Madrid celebra la 77ª edición de la Feria del Libro, convirtiendo el Parque del Retiro en una biblioteca gigante, compuesta por más de 350 casetas hasta el próximo 10 de junio. Este año, Rumanía es el país invitado y el cartel de temática feminista está diseñado por Paula Bonet. A pesar de que su inauguración estuvo marcada por el mal tiempo, este segundo día de feria miles de visitantes no han querido desaprovechar la oportunidad de conseguir la firma de sus escritores preferidos. Entre los autores más demandados por el público se encuentran Almudena Grandes, Boris Izaguirre, Leticia Dolera o Almudena Cid. Esta feria es la invasión del sector editorial por parte de los lectores, eso es lo que más me gusta. La Feria del Libro hay que disfrutarla porque yo pienso que ha demostrado tener una capacidad de resistencia increíble. Y yo pienso que para nosotros los autores, primero que todo es un privilegio poder seguir acompañando. Pues ha sido un viaje personal porque al final el feminismo, cuanto más te acercas a él, pues más te transforma por dentro y tanto escribirlo como leerlo, vamos. Ahora lo que se trata es de que transforme también la sociedad en su conjunto. Pues yo principalmente hablo de, es verdad que uno lucha e intenta ser el mejor, pero sobre todo habla de buscar lo que nos hace diferentes y únicos. Y creo que esa cosa que te hace especial o eso que te hace distinto es lo que luego te puede ayudar a ser también diferente en otras profesiones. Asimismo, este evento también ha tenido presente la política con autores como Miguel Ángel Revilla, Federico Jiménez Losantos y Juan Carlos Monedero.